Música Este martes se inició en el Estado de Aragua el décimo foro permanente de cultura en el que se presentaron actividades culturales que han sido declaradas como patrimonio de la Nación. Cada año se hace un recorrido hacia todos los estados de Venezuela. El foro se inició el pasado mes en el Estado Miranda. Continúa ahora por Aragua, sigue por la región de los Llanos, vuelve al centro, va a los Andes, se interna en Guayano. En fin, es una dinámica de trabajo que permitirá que durante una semana, entre mes y mes, y entre Estado y Estado estaremos debatiendo el valor y el significado del patrimonio cultural y material, que es uno de los objetivos del centro. Se estima que para el próximo mes de mayo se dé inicio el trabajo de preparación del Encuentro Regional de Cofradías de los Diablos Danzantes de la entidad. Recibirán a estas cinco cofradías, estaremos visitando escuelas, liceos, con una programación educativa, de forma que toda nuestra generación de relevo conozca esta gran manifestación que ha llegado al mundo entero, una manifestación con más de 500 años de resistencia, por lo cual, bueno, amerita un trato bien especial. Asimismo, desde la Secretaría de Cultura se espera que en los próximos días se inaugure la Escuela de Teatro, que tendrá su sede en el Teatro Ateneo de Maracay, en el que podrán participar tanto niños como jóvenes y adultos. ¡Gracias!